Bueno, estamos con Javier Arrea, que va para Hincha Amarillo. Javier, bueno, se viene la noche amarilla y cómo está la expectativa para este gran partido. Bueno, la verdad, bueno, esperando, ansioso también por que ya sea el día. Y bueno, nada, contento, feliz de poder vivir por segunda vez lo que va a ser una noche amarilla. Y nada, la verdad, tranquilo, ansioso, como vuelvo y repito, por que ya sea el día. ¿Cómo tomas el hecho de que tu primer año, bueno, pues con Barcelona ha sido campeón? Algo que todo jugador hincha de Barcelona sueña y tú ya lo lograste. Ahora se viene un año de muchos retos. Estuvieron en Florida Cup. Ahora se viene el año en que van a tener que ustedes revalidar su título, defenderlo. Y la Copa Libertadores. No, sí. Sabía que venía un equipo tan grande como es Barcelona y siempre pelea por título. Entonces, bueno, la verdad que fue algo muy bonito para mí, una experiencia maravillosa. Gracias a Dios, la verdad, el año pasado se pudo conseguir el campeonato. Y bueno, eso, la verdad, nos abre puertas para seguir soñando con cosas mucho más grandes. Sabemos del grupo que tenemos, sabemos de las condiciones de los jugadores que tenemos nosotros. Entonces, bueno, toca trabajar y toca seguir por el mismo rumbo para poder alcanzar este año el campeonato que queremos y también por llegar lo más lejos en la Copa Libertadores. Los partidos que disputaste en Florida, bueno, pues ya has ido alternando ahí con Aymar. ¿Cómo está esa dupla para este año, Aymar, Javier Arriaga? Y ¿cómo lo ves también al nuevo integrante Jefferson Mena, que también se suma a la pareja de centrales? ¿Cómo está esa disputa por el puesto titular? Tomando en cuenta que el año pasado, cuando entraste Javier, lo hacías muy bien. Y eres un defensa con gol, también marcaste algunos goles. ¿Cómo tomas este detalle? Bueno, bueno, tomo, la verdad, muy tranquilo. Sé que este va a ser un año muy bueno para mí. Y, bueno, la verdad que, nada, todo compañero que viene del equipo viene con la intención de aportar su granito arena. Tenemos que ser conscientes y saber de que vamos a tener varios torneos. Y, bueno, si no va a poder estar algún compañero, vamos a necesitar la ayuda de otro. Entonces, yo creo que es muy importante también la llegada de otro central. Entonces, bueno, a darle el apoyo que se requiere y a brindarle esa hospitalidad. Como siempre ha sido Barcelona, un equipo, una familia, hacerlo sentir rápidamente y, bueno, que pueda acoger confianza y estar preparado para, si es mediante, también le llegue a tocar y que lo haga de la mejor manera. El domingo inician el campeonato, inician con el Cuenca de Visita. ¿Cómo está ese detalle para lo que va a ser el día domingo? Bueno, la verdad, trabajando, estamos concentrados en lo que va a ser ese partido. Sabemos los jugadores que tiene Cuenca, sabemos lo que es Cuenca en su casa, se hace un rival muy fuerte. Pero, bueno, nosotros tenemos que comenzar con pie derecho y nuestra convicción es poder ir a cualquier cancha a sacar los tres puntos. Eso es lo que Barcelona, un equipo grande, a cualquier cancha, tiene que ir a pelear por la victoria. ¿Qué le parece la nueva camiseta de Barcelona? Muy bonita, la verdad, muy bonita. Ayer tuve la oportunidad de poderla ver y, bueno, la verdad, muy conforme con el diseño que ha generado el sport del equipo. Te agradecemos por estos minutos, Javier, y esperamos nuevamente una oportunidad de tenerte acá en Hinchamario, pero como último, queremos que invites a la fanaticada, a la hinchada María que viva, la noche María del día viernes, a través de hinchamario.com. Bueno, invito a todos esos hinchas barcelonistas que sigan la página. Bueno, le invitamos también a poder seguir el día viernes lo que va a ser la gran noche amarilla. Espero que no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias por ver el video.